Erick Zambrano. Un fallecido y cinco personas heridas fue el saldo trágico de un hecho violento registrado mientras se desarrollaba un velorio en el pleno centro de El Coca. Dos personas a bordo de una moto irrumpieron en el acto fúnebre. Personas que asistían al velorio de un cadáver en pleno centro de El Coca, capital de Orellana, fueron sorprendidas por dos gatilleros que llegaron a bordo de una moto y abrieron fuego. El saldo de este hecho violento es la muerte de una de ellas y otras cinco que resultaron heridas, las que fueron trasladadas de inmediato al hospital Francisco de Orellana. Existía en el lugar un velatorio, un velorio. Al entrevistar a algunos ciudadanos manifiestan de que dos individuos de una motocicleta se acercan hasta las carpas donde estaban realizando este evento de velación y sacan a relucir armas de fuego y producen algunos impactos de proyectil. A ciudadanos se encontraban acompañando en este velorio, producto de los cuales hasta el día de ayer se tenía cinco personas heridas que fueron trasladadas al hospital General Francisco de Orellana, mismos que fueron atendidos por los galenos de turno. El día de hoy, de los cinco heridos, ya tenemos una persona fallecida de nombres BPCM, de 47 años de edad, nacionalidad ecuatoriana, no tiene antecedentes penales. Las personas que fueron blancos del ataque habrían llegado desde Guayaquil para participar de las honras fúnebres y entre ellas estaría a quien buscaban terminar con su vida, lo que finalmente lo lograron. Posiblemente sean personas y daños colaterales que sufrieron a causa de posiblemente alguna muerte focalizada que tenían previsto ejecutar aquí en Orellana. Es decir, que el objetivo principal era la persona fallecida. Posiblemente. Las unidades especializadas de la policía están activadas. Intensificaron sus tareas de investigación para dar con la identidad de quienes cometieron este execrable atentado que mantiene conmucionado a los habitantes de esta ciudad del nororiente amazónico. Hubo 10 indicios balísticos, se levantó criminalística en el lugar de los hechos. Los heridos del hospital Francisco de Orellana permanecen bajo seguridad policial. Informo.